Reacciones divididas en el Congreso estadounidense tras el anuncio de nuevas normas de los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional, que imponen restricciones a los inmigrantes que traten de solicitar asilo en la frontera sur del país. La medida está basada, según esos departamentos, en la autoridad delegada por el Congreso bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que les permitiría imponer restricciones o limitaciones a la elegibilidad de extranjeros que buscan asilo en Estados Unidos. Pero es en el Congreso donde algunos representantes, como Lu Correa, comenzaron ya a demostrar resistencia. No es decisión de los Estados Unidos, sino solamente del presidente. Y va a necesitar que el Congreso apruebe su decisión. Y no lo vamos a hacer. La normativa prevé que Estados Unidos no acepte solicitudes de asilo a inmigrantes que lleguen a la frontera sur, a menos que hayan pedido asilo y se les haya negado en un país de tránsito. Como lo ha expresado previamente, la administración señala que la norma se mantendrá hasta que el Congreso cierre lo que muchos consideran vacíos legales en las leyes de inmigración estadounidense. Voces republicanas, como la del representante Doug Collins, apoyan la iniciativa. La administración Trump hace lo correcto en continuar sus esfuerzos para resolver la crisis en la frontera con una nueva regla que ayuda a devolver la integridad al sistema de asilo. Correa asegura que sus colegas van a luchar contra esta medida. Pero también plantear soluciones enfocadas en la raíz del problema. Así es que ahora tenemos que empezar a pensar cómo podemos estabilizar económicamente, políticamente, Centroamérica, México y los otros países. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.